El misterio, las profecías, las visiones, los contactados, la conexión que hay entre Júpiter y Saturno dentro de un año, dos años, siete años, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema realmente fascinante, porque hay un niño de la India que comenzó hace unos años hablando de lo que pasaría en un futuro según visiones que pudo tener, y parece ser que se están cumpliendo. Sin embargo, hoy extenderemos un poquito más el abanico para ver qué es lo que va a ocurrir de aquí a unos años. Comprendo que hay escépticos que no creen en estas cosas, pero no es un niño clarividente, simplemente es astrólogo, y de ahí saca sus grandes conclusiones de lo que puede llegar, pero quizás tenga algo más. Sin embargo, déjame darte primero una pincelada. ¿Cómo está la situación en Ucrania? Sigue igual e incluso más intensos los bombardeos sobre la ciudad de Kiev e incluso todo el país. Parece ser que las conversaciones que estaban previstas entre los dos mandatarios, Rusia y Ucrania, por lo pronto no se están realizando, y esto por desgracia cada vez va peor. Lo último que hemos podido conocer es que, según algunas declaraciones, el presidente de Ucrania, el cómico de profesión va a salir en los Oscars, lo has escuchado bien, va a salir en todos lados. Sin embargo, esperemos que todo esto se solucione, porque realmente el país está quedando, como dijimos hace un tiempo, como un páramo, y todo por no pararlo a tiempo. Sin embargo, vamos a comenzar antes de hablar de este niño índigo, de la India, de algo que vamos a ver dentro de poco, un destello en nuestros cielos, sobre todo en el espacio. Vamos a ver de qué se trata. Científicos chinos y canadienses predicen una poderosa llamarada en el espacio que la humanidad presenciará. Este fenómeno tendrá lugar en los próximos tres años, y se deberá a la fusión de dos agujeros negros ubicados en el centro de la galaxia. La colisión de agujeros negros supermasivos llamados SDSSJ1430 más 2303 generará un potente destello acompañado de ondas gravitacionales de baja frecuencia. Pero el evento en cuestión está más allá de la sensibilidad de esta actitud. La fusión de agujeros negros a gran escala se convertirá en un fuerte brote que no pasará desapercibido. Según los astrónomos, nuestro planeta tendrá que hacer frente a una grave liberación de ondas electromagnéticas de distintos rangos, y la luna desarrollará un bamboleo orbital pronunciado pero posiblemente temporal. Ahora bien, lo que veremos en nuestros cielos, en el espacio, será algo fantástico, maravilloso para la presencia de todos nosotros. Pero nos hacemos una pregunta importante. ¿Nos afectará? ¿Notaremos este efecto de esta fusión en nuestro planeta? ¿Y sobre todo, a gran escala? ¿O solo quedará pasajero para la historia? Hay que tener mucho cuidado porque no tan solo están ocurriendo en nuestro planeta cosas, sino también en el espacio exterior. Ahora nos sumergimos directamente con lo que predijo este astrólogo adolescente de la India. Abhijak Anand es uno de los mejores adivinos, si se le puede llamar así, de la India. Cuando era niño mostró sus talentos en astrología. Sin embargo, no es un clarividente, pero predice con precisión el futuro a través de análisis y los datos astrológicos. Lo que ya se ha hecho realidad a partir de las predicciones de Anand, el niño indio publicó un pronóstico preciso sobre el comienzo de este bicho la pandemia y el virus a mediados de 2019. En 2021, también señaló el mes en que uno de los líderes estatales sería asesinado. Además, también realizó un pronóstico preciso de inundaciones y anomalías climáticas, las cuales las estamos viviendo por desgracia en este momento y, sobre todo, las que quedan por venir. La situación en el mundo moderno muestra cuán rápida está cambiando todo a su alrededor. Después de todo, este evento también fue predicho. Abhijak Anand dijo que pronto tendrá lugar un evento que afectará a todos y cada uno de nosotros. Su escala es incomparable a una pandemia porque será mayor de lo conocido. También dijo que podría ser algo completamente impredecible o algo esperado en relación con la rápida transición del mundo a una nueva forma de vida. Nos dirigimos a un cambio radical. Concretamente dijo, existe la posibilidad de que aparezca un nuevo virus, que será muchas veces más poderoso que el anterior. También puede ser algún tipo de anomalía que condujo a cambios en el planeta. Pero incluso a principios de año, el mundo esperaba algo grandioso y no de una manera positiva. Las consecuencias de algún evento global, según las previsiones de Anand, tendrán un impacto en todo el mundo. Sin embargo, hoy vemos lo que está sucediendo y lo acertado que estuvo esta persona. Un planeta que a día de hoy está dividido. No obstante, Baba Vanga también tenía mucha razón en sus predicciones. Ella llamó al día de cinco deuses fatal. El 22 de febrero de 2022, finalmente tomó una decisión de cambio para todo el mundo familiar. Las consecuencias de esta decisión ya están teniendo efectos adversos en todas las potencias mundiales y, por supuesto, en la gente común. Pero, ¿qué podemos esperar a continuación? Hace unos días, Hanad, hizo otra predicción impresionante sobre el futuro, en relación con los eventos que están teniendo lugar actualmente. Concretamente dijo lo siguiente, lo más importante que debe saber es que la guerra entre Rusia y Ucrania es un conflicto que se inició con un conjunto específico. Causar sufrimiento y daño. El objetivo se extiende a todo el mundo. Buscan llegar a los segmentos más vulnerables de la población. Pero si piensas que algunas personas y naciones permanecerán al margen, entonces estás equivocado. El impacto será en la gente común, dondequiera que se encuentren geográficamente. En una posición claramente ventajosa estarán aquellos que no dependen de la economía del estado. Viven de la agricultura, su existencia, lejos de la civilización. Por lo tanto, estas personas son más propensas a que su vida no cambie mucho. Sin embargo, sí cambiará la de los demás. Porque ahora viene la visión, o según él, la astrología con la que pudo sacar algo fatal que puede venir dentro de unos años. Abidya Anad dijo lo siguiente. Siento que la situación con Ucrania se está utilizando para hacer que esta región devastada por la guerra sea como Afganistán. Pero Abidya argumenta que al final de la década la humanidad espera otro evento poderoso en su impacto. Todavía no se sabe qué es exactamente lo que está por venir, pero en los próximos años ya será posible hacer predicciones, porque esta es la gran predicción de Abidya Anad. Concretamente de sus palabras dijo lo siguiente. Preliminarmente, de 2029 a 2032, hay una alta probabilidad de que comience la tercera contienda mundial. Porque Júpiter y Saturno estarán en posición entre sí. Y esto es un signo de una confrontación poderosa. El mapa del mundo del futuro será redibujado. La influencia política del pasado quedará en nada. Pero Dios no lo quiera. No se espera una confrontación nuclear. Entonces el clima de la tierra para 2050 será radicalmente diferente de lo que es ahora mismo. Si esto sucede, la gente comenzará a vivir de nuevo. La gran parte del patrimonio del pasado, incluidos los documentos históricos, libros y el conocimiento, puede perderse total o parcialmente. Una era por lo tanto completamente nueva comenzará para la humanidad, que sobrevivirá al cataclismo y permanecerá en la tierra. Pero según las palabras de este niño indio, pronto veremos muchos eventos interesantes en nuestro planeta. Sobre todo como el que está por llegar también del espacio. Por lo principal es seguir siendo una persona espiritual y pura. Aunque el futuro realmente es incierto, él no tiene toda la razón. No tenemos por qué creer en estas palabras. Pero lo que más asusta es que todo lo que dijo, se está cumpliendo. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Una vez más, muchas gracias por confiar en la información de Snack2. Soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, espero que tengáis un buen día. ¡Suscríbete al canal!